En el caso de un último grado de intensificación, fue directamente el reemplazo de las pasturas de alfalfa por un cultivo que produzca más comida por unidad de superficie. Lo que surge ahí, y estos ya son los modelos que empezaron a desarrollarse hace 3 o 4 años, mucho más reciente, son los modelos donde desaparece la pastura y es reemplazada por cultivos de sorgo o cultivos de maíz, donde ese maíz o ese sorgo se hace con la finalidad de hacer silaje de planta entera. Ahora, ese volumen de silaje de planta entera es muy superior al cosechado en 7 u 8 pastoreos de una pastura de alfalfa, por lo tanto son modelos que generan más comida, una comida que es estable a lo largo del año, porque eso se cosecha un solo día, se hace un silo bolsa, un silo torta, y ese silaje es el que se utiliza durante todo el año del encierre, y es bastante parecido, si se quiere, en cuanto a composición, por lo fibroso que son, a lo que era una pastura. Obviamente acá el esquema es distinto, porque es un esquema de corral de punta a punta, donde el silaje lo que hace es aportar parte de la fibra y parte de la energía. Los silajes tanto de maíz y de sorgo son deficientes en proteína, en macrominerales y en la vitamina D, por lo tanto deberían ser corregidos con un expéler de girasol, un expéler de maní o un expéler de soja, dependiendo de la zona donde estemos, y después se corrige con un núcleo vitamínico mineral y con el agregado de urea y una monensina, un ionóforo, que permite mejorar la fermentación ruminal y controlar problemas de empacho. De esta forma lo que se hace es que generan dietas con altísimos niveles de fibra, el silaje participa entre un 80 y 82% dentro de esas dietas, sin agregado de grano extra, y lo que se logra son corrales de ganancias de peso moderadas, del orden de 800 gramos a un kilo por día, pero que nos permiten producir muchos kilos por animal. Es decir, uno con estos sistemas podría comprar animales también livianos, agregarle 200 kilos por cabeza, en el caso de los machos, de esta forma diluye la compra-venta negativa, que muchas veces erosiona el negocio ganadero, y produce muchísimos kilos de carne por hectárea, porque una hectárea de maíz picada para silaje, en un campo agrícola, está más o menos permitiendo recriar y terminar alrededor de 15 a 16 terneros por hectárea. De forma tal que antes de pastura, con una hectárea, hacíamos 3 o 4 terneros por hectárea, en los modelos más intensivos podríamos hacer 6 o 7, hoy con una hectárea de maíz que reemplaza la pastura, podríamos estar haciendo prácticamente entre 2, 3 y hasta 4 veces la carga que teníamos con la pastura, dependiendo del grado de intensificación de la pastura, y de esta forma producimos muchísimos más kilos de carne por hectárea. Hoy una hectárea de maíz picada y transformada en silaje, produce alrededor de 2.400, 2.500 kilos de carne, y obviamente ese costo de esa carga y ese alimento que se embolsa una vez al año o que se ensila una vez al año para todo el planteo de invernada, genera muchísimo mayor inmovilización de capital, ese capital está dado por la hacienda que hay que comprar, porque cada hectárea, como dijimos, representa 15 alimentos para 15 cabezas, y por el mismo volumen de implantar el cultivo, confeccionar el silaje, por lo tanto son modelos que generan márgenes muy interesantes, hoy del orden de los 1.500 a 2.000 dólares por hectárea, pero donde el capital de trabajo involucrado también es muy alto, de forma tal que son modelos que son viables para determinadas empresas, sobre todo las que quieren asumir mayor riesgo y aportar mayor capital, y no son modelos viables para empresas más conservadoras o que pretenden tener una renta más moderada, pero ir trabajando con básicamente menos capital por hectárea. De todos modos, todos los modelos que vimos son viables, dependerá cada empresario donde se quiere posicionar, lo que es indiscutible que en la medida que intensifiquemos los modelos, podemos de alguna forma liberar superficie que antes era de pastura, o que hoy ya no es pastura sino que es silaje, generando la misma cantidad de cabezas engordadas de nuestro sistema, y liberando esa parte de esa superficie para otros cultivos, como puede llegar a ser, por ejemplo, transferirlos a agricultura, capturando un margen de ese punto de vista.